Un día después de que el Tribunal Electoral del Estado de Jalisco revocó el acuerdo del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado y se respeta la planilla de Morena al alcalde de Puerto Vallarta, encabezada por el profesor Luis Alberto Michel Rodríguez, aún en Guadalajara, vía telefónica concedió una entrevista a CPS Noticias Tribunal de la Bahía, donde destacó que sigue arriba las preferencias del electorado, percibiendo el decidido ánimo de la gente para cambiar al gobierno municipal. Indicó que ganan las encuestas por 33 puntos porcentuales, aún con la incertidumbre de su candidatura. Cabe recordar que las autoridades electorales, por paridad de género y mediante un sorteo, invirtieron los lugares 1 y 2 de la planilla, designando a Carla Esparza a la alcaldía. Incluso ella realizó campaña en las calles. Tras conocerse el resultado de la impugnación, aún no ha platicado el profesor con ella, pero manifestó confiar en lograr la unidad, anteponiendo que el proyecto es de todos por Vallarta. Al preguntarle cuándo ya puede oficialmente salir a hacer proselitismo, respondió. Ayer fue la resolución del tribunal. El tribunal va a notificar al instituto. Ellos creo que van a sesionar tal vez mañana o pasado. Entonces, ahí ya van a emitir precisamente la constancia. Yo creo que son de dos, tres días nomás. ¿Algo le quiere agregar, maestro? Pues quiero decirte que el tribunal dejó sin efectos el sorteo y el acuerdo precisamente del Instituto Electoral de Presión Ciudadana, que quería cambiar el orden de la planilla para la alcaldía de Puerto Vallarta. Y eso precisamente da como resultado que seré el candidato a la presidencia de Puerto Vallarta, porque inicialmente ya estaba contemplado. Subrayó que no hay la posibilidad de que se vuelva a hacer el sorteo, pues igual se aprobaron los cambios en otros municipios, logrando la paridad de género, además de que la sentencia del tribunal deja sin efecto esa rifa. Hizo un llamado a todos los morenistas a cerrar filas para ir en la misma sintonía y sumar a Puerto Vallarta al proyecto de Nación de la Cuarta Transformación, con un gobierno de puertas abiertas y del pueblo. Con imágenes de Daniel Abonce, para CPS Noticias, Miguel González Guerra. Gracias por ver el video.